La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, está relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas. Los trastornos por depresión y ansiedad son los problemas más habituales que afectan la salud mental y por ende tiene un impacto negativo en el trabajo y productividad. El ser humano es un ser de costumbres que ya vivimos, estar en confinamiento, en no saludarnos como acostumbrábamos a hacerlo, de beso, abrazo. Nos vino a cambiar muchas actividades que para el ser humano era bastante importante sentir contacto. Quizás uno lo nota mucho, voy a poner este ejemplo con el adulto mayor. El adulto mayor es un ser donde necesita mucho contacto, mucho contacto físico. Uno va a saludarlos y ellos necesitan esa reafirmación. Pero la pregunta más importante es cómo mejorar mi salud mental. Trate de alejarse del alcohol, el tabaco y las drogas, ya que pueden alterar la percepción de la realidad. Aprenda a delegar responsabilidades para que no se recargue. Dedíquese tiempo, puede leer, caminar, hacer ejercicio o ver una película. Aliméntese correctamente y aléjese de gente tóxica. Esta situación actual nos ha tenido muy tensos, entonces ha provocado la hipervigilia. Las estudios hablan de por lo menos dormir seis a ocho horas. Es lo recomendable. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, practicar una buena higiene del sueño. Tener horarios adecuados, siempre tratar de acostarse a la misma hora, no desvelarse. Estamos hablando de que no suceda ninguna emergencia. La higiene del sueño funciona efectivamente en nuestro ciclo circadiano. Entonces, una buena recuperación por medio del sueño nos va a dar una óptima energía, no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional. Lo vemos que las personas que andan altamente estresadas por mal dormir, con todo eso, no funcionan al mismo nivel de alguien que ha podido descansar y ha podido dormir plenamente sus seis, ocho horas. Para disfrutar de una buena salud mental es indispensable buscar ayuda. En caso de sentir que no puede manejar muchas situaciones, lo más recomendable es que se acerque a un profesional.